Señoras y señores, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en Panorama Informativo. Martes está con nosotros Heriberto Bubi Derper. Caliente columna de deportes porque todos queremos saber qué va a pasar con el globito. Hay una interna que realmente pone una situación bastante compleja. Más aún sabiendo que después de este resultado que alcanzó el domingo el globo, el ánimo de los jugadores es muy elevado, están con muchas ganas. Pero si la base, la comisión directiva, el director técnico no está bien, no hay un grupo consolidado, esto por lo general no trae buenos resultados. Pero, ¿qué va a suceder? Buenas noches, Bubi. Buenas noches, Cristian. Una muy buena pregunta. Como anticipo, en estos momentos están reunidos comisiones directivas con la subcomisión de fútbol en la cancha del Club Atlético de la Cana sobre la Ruta Nacional 12. Hoy tienen entrenamiento. Seguramente van a definir situaciones con respecto a quién se va a hacer cargo del plantel. Hoy por la tarde iba a haber algunos intentos para tratar de hacerle cambiar de opinión a Roberto Miller. Creo que no fue así. Pero bueno, no obstante esto, como te dije el martes pasado, el Chorix Sosa no jugaba y en 24 horas podía cambiar y cambió. Bueno, podemos tirar nombres. El deseo con las personas que yo hablé, si no seguía Roberto Miller, era que continúe una persona muy ligada al plantel, que es el preparador físico, el profesor César Cabrera, que arrancó desde enero con la pretemporada. Yo particularmente hablé con él, me dijo que de ninguna forma, porque él entendía que Roberto Miller es un técnico muy capacitado, muy preparado y que está a un escalón muy por encima de lo que podía saber el negro Cabrera, como le decimos nosotros. Por supuesto. Heriberto, estuviste el domingo grabando, haciendo la cobertura de este partido que disputó Huracán. Realmente fue para el infarto, un partido que uno seguramente lo va a guardar y en algún momento lo va a comentar lo que se vio en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Porque después de este resultado todo el mundo quería salir a festejar y ya corría el comentario de que Roberto Miller se alejaba de la dirección técnica. Tengo dos versiones, ¿sí? Una corroborada por declaraciones del arquero Roberto Gué y otra por el profesor Cabrera. La primera versión es que antes del inicio del partido Roberto Miller ya se despedía del plantel que iba a dirigir porque él entendía que le habían puesto un jugador que él no estaba en sus planes, ¿sí? Después tengo la otra versión, que esa es cierta porque yo estuve en el vestuario cuando Roberto Miller me dice, Bubi, te pido por favor que te retires, con buen criterio, yo estaba filmando, quiero hablar con el plantel. Bueno, en ese momento entraba otra gente, nos fuimos todos afuera y él quedó con el plantel y bueno, dijo, este ha sido mi último partido, felicitaciones muchachos, entre otros aspectos, ¿sí? Y se retiró. Después, posteriormente yo hago una nota con él sin saber, sin saber que él había renunciado. Yo me entero después cuando hago una nota con el profesor Cabrera, ¿sabés lo que pasó? Es que me dice, sí, renunció. Bueno, ahí me quedé. Después, posteriormente de todo eso, termino haciendo una nota que la vamos a ver esta noche con Roberto X y le pregunto, ¿qué le dijo Roberto Miller en los vestuarios a ustedes cuando renunció? Bueno, dijo que sí, bueno, Roberto buscó suavizar como es su costumbre, porque bueno, en bien del plantel creo que está bien, hay que suavizar las cosas y esperemos, Cristian, que esta noche haya armonía y se pueda concretar y ojalá, ojalá esté Roberto Miller, creería que no, pero bueno, alguien tiene que tomar las riendas del plantel por no, a lo mejor formar un equipo de dos personas o tres, para que dirija una subcomisión, que dirija el equipo, porque alguien tiene que estar, aparte, en el banco, en la cancha, para ver un poco, para leer el partido. ¿Qué tan importante es Roberto Miller para el plantel de Globo? Bueno, yo lo conozco personalmente, he trabajado con él, lo mismo me acotó hoy César Cabrera, es un gran técnico, que puede estar en cualquier otro equipo de la provincia de Misiones, porque tiene una forma particular de armar los equipos y de leer el partido. Es un don que no todos tienen, siempre dijimos acá en Monte Carlo que Mincho Ledesma, que pocas veces lo mencionamos, siempre tenía un don muy especial para ver, leer el partido y hacer los cambios justos. Y lo mismo sucede con Roberto, ya con una experiencia mucho más grande, después de haber pasado por Mandillú, con el propio Diego Armando Maradona, trabajando como jugador y aprendiendo de ahí, después haciendo el curso de técnico. Roberto Miller es técnico igual que Gallardo, salvando las diferencias, él hizo el curso, se recibió, acá hay Fausto López, hizo el curso, es técnico, creo que Esteche, el peluquero también es técnico, entre otras personas que tienen el título de técnico. Pero no todos tienen ese don de saber elegir, ver, leer el partido que tiene Roberto. Se puede equivocar como cualquiera, pero bueno, yo creo que Roberto es un especialista. Situación complicada entonces, porque pensamos en los jugadores, si tienen un lazo tan estrecho con el técnico, que no esté presente, no creo que sea el mejor de los ánimos, el mejor escenario para el plantel. No hay que aflojar muchachos, comisión directiva, jugadores, creo que esta reunión que se está haciendo en este momento es clave, es fundamental para animar a perezas, para luchar por lo poco que falta, ¿no es cierto? Quizás se pueda quedar el equipo en el camino, pero está ahí, es campeón provincial, tiene una posibilidad de jugar de visitante y después resolver en casa con un buen resultado. La gente está ávida de la fiesta que se vivió el día domingo en la cancha del Club Atlético Huracán como muy pocos. Si querés, a ver qué decía el doctor Plocher, hoy le hicimos, aparte de otras cosas, una nota y le hicimos la pregunta sobre la renuncia de Roberto Miren. Esto nos comentaba el doctor. Yo creo que hay que, a veces, en cualquier deporte hay algunos problemas, es como en la vida, hay que tratar de aceptar el impacto, a veces algunas palabras, algunos hechos, algunos instantes no hacen bien al ser humano, pero en este momento hay que reconocer que hubo un equipo que ha trabajado para el Club Huracán y creo que sería bueno que este equipo lleve al instante final. Estamos tan cerca de una etapa tan linda para Monte Carlo y para la provincia de Misioneo. Tenemos la suerte de Monte Carlo tener un director técnico de primera, acompañado también de un profesor de educación física de primera, y sería lindo que los dos Roberto, el profesor Cabrera y todo lo que estuvieron cerca y el público de Monte Carlo, yo creo que todos tenemos el sentimiento de que el domingo ojalá que Roberto esté en Goya y también que esté nuevamente en Monte Carlo. Está clarito, nosotros recién antes de entrar al piso para charlar contigo, Cristian, estaba intentando hacer unos contactos telefónicos con gente que está en la cancha, pero nadie atiende el celular, se ve que están en reunión y es lógico y es justo y ojalá, reitero, se pueda concretar. Huracán estaría viajando el sábado a Goya, en un principio hoy, por lo que se vio, hay una posibilidad de que concentre en Mercedes, localidad donde hay muchos exjugadores de Huracán, en el caso de Grillo, de Chucky Núñez, entre otros jugadores que están también buscando la posibilidad que el Globo haga pie ahí y después vaya, son 200 kilómetros de distancias, a Goya. Seguramente en las próximas horas o quizás dentro de un rato ya habrá algunas novedades, por lo menos esperemos. El plantel en lo que respecta a parte física, yo creo que está intacto, está con toda la voluntad de seguir más adelante hasta donde se pueda llegar porque tiene una capacidad importante en lo que hace a lo futbolístico y bueno, siempre detrás de esto había una estratega como era Roberto Miller, así que estamos ahí a la espera de lo que pueda suceder. No sé si yo no escuché otros nombres, lo voy a decir, pero bueno, se hablaba de César Cabrera en su momento que él había negado rotundamente de que podía, no se animaba en realidad a asumir tamaño, compromiso que no es nada fácil, pero bueno, vamos a estar a la espera de lo que pueda suceder. Está muy molesto Roberto porque no es una decisión que seguro habrá querido tomar. Sí, evidentemente vimos ahí el abrazo con su mujer después del partido, yo le dije, ¿te acordás cuando Argentina salió campeón del mundo y pilló el abrazo del alma? Algo parecido pasó acá, seguramente pasó muchas cosas por el corazón, por el sentimiento de Roberto y le ha de doler como a cualquiera, pero tiene una personalidad muy importante, ojalá alguien hoy pueda revertir ese pensamiento de Roberto y que esté en el banco de suplentes el día domingo y los próximos partidos que sigan por el bien de Huracán y si no los muchachos tendrán que remar, saben remar, no hay otra. Tengo que preguntarte, Ubi, si toda esta situación se da por una diferencia con el Chorizosa. Sí, por lo que sabemos, evidentemente sí. Te voy a decir y lo voy a decir a la gente. El Chorizosa en su momento había pedido una cifra económica que cobraba por partido, y lo voy a decir, 2.000 pesos por partido. Ante la fase de estos dos partidos que seguían con el equipo de Atlético Verá. Bueno, aparentemente después de clasificar Huracán a esta etapa, el Chorizosa dijo, quiero cobrar tanto, una suma X. No hubo respuesta de parte de Miller en ese aspecto porque era un poco el nexo Roberto Miller, y lo cita al domingo que jugaba de visitante y el Chori no aparece. Entonces el martes pasado, cuando charlamos con Roberto, el mismo Roberto dijo, bueno, conmigo no juega más el Chorizosa. Me falló como persona, como jugador, como persona. Y es así que el domingo aparece el Chorizosa, y es como que quienes manejan el fútbol le impusieron la presencia del Chorizosa, que, insisto, es la carta de gol de Huracán, no vamos a descubrir nada, si es necesario o no es necesario, para mí es 100% necesario Chorizosa en el equipo. Bueno, y esa situación fue la que por ahí encendió la mecha y decidió Roberto Miller dar un paso al costado. Si hay otra cosa detrás de esto, yo lo sé, pero hasta ahí donde uno pudo... Es la hipótesis que todos... Con la imagen, con el diálogo que pude sostener con muchos vinculados ahí, sobre todo con Roberto, que yo sé que es una persona que va de frente. Y bueno, así está la situación. Pero bueno, son cosas que hay que pensarla, repensarla, y bueno, trabajar, como insistía en un principio, en armonía. Después lo que se vendrá, vaya a saber. Ojalá se pueda llegar a un feliz puerto. Ojalá que sí. Antes de que me despidas, el jueves hay final de fútbol de salón, aquí en Monte Carlo, así que van a jugar por el tercer y cuarto puesto, Barça A versus los Tiernitos, siempre en la cancha de Club Atlético Huracán, a partir de las 20 horas habrá preliminares, y después en la gran final, por el título de campeón, el Rústico versus 22-14. Gracias, Juví. Última pausa, enseguida regresamos.